Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy vamos a experimentar y vamos a hacer uñas con pitillos, sorbetes o popotes plásticos. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Bueno chicas, como les dije vamos a hacer unas uñas con pitillos plásticos. Resulta que muchas de ustedes me han escrito pidiéndome que haga las uñas con botellas de plástico. Pero para hacer este tipo de uñas resulta que hay que enroscar y calentar el plástico para que quede en forma de pitillo y así poder hacer las uñas postizas. Pues es mucho más fácil trabajar con pitillos para hacer unas uñas postizas así que yo me he ahorrado todo ese paso y he decidido probar con pitillos, popotes o sorbetes. No sé cómo le digan en su país, en mi país se dice pitillo. Así que vamos a probar directamente con este. Entonces primero vamos a escoger el tipo de pitillo que vamos a usar. Hay unos más delgados, otros más gruesos. Los gruesos son más resistentes por eso yo escogí porque yo tengo las uñas más largas. Entonces para que me queden digamos de un largo adecuado se deben sostener y para eso escogí el más largo pero tú puedes escoger el que más te guste. Vamos a cortar el largo y luego vamos a cortarlo por dentro. También le voy a quitar un pedacito a los lados para poder que quede del ancho de mi uña. Puedes trabajar con un color neutro, transparente puede ser o puedes buscar unos blancos directamente para maquillarlos después de cualquier color o pueden escoger uno de un color en específico. Ahora estoy sosteniendo con unas pinzas para cortar más fácilmente y vamos a hacer una forma circular que encaje perfectamente en el área de cutícula. Será mucho mejor si las moldeas y las pules antes de colocarlas en las uñas. Aquí lo que estoy haciendo es cortando cada una de las uñas para tenerlas listas y luego colocarlas todas al mismo tiempo. Ahora voy a limar para que quede de la forma más perfecta y que encaje muy bien en el área de cutícula. Ahora vamos a medir para ver si nos encaja perfectamente en la uña y una vez la tengamos lista entonces vamos a usar resina o pega para uñas para fijarla. Voy a tomar con la pinza de la punta de la uña y ahora vamos a aplicar solamente en el área de cutícula la resina. Yo utilizo resina para uñas y es una pega que no me gusta mucho usarla directamente sobre la uña. Vamos a tratar de no aplicar mucha cantidad. Vamos a colocarla en la uña y vamos a hacer presión por algunos segundos hasta fijarla completamente y que encaje muy bien. Una vez la peguemos ya vamos a ver que los laterales cubren completamente y que hacen la horma perfecta. Queda un poquito más plana, queda más recta la uña y la podemos hacer del largo que quiera aunque se va a volver como automáticamente una punta coffin dependiendo si la haces demasiado larga porque entonces se va encocando un poco el pitillo. Pero si la haces de un tamaño medio, mira que mi uña está muy larga, entonces si la haces de un tamaño más o menos medianamente largo va a quedar recta y va a quedar muy bien como esta. Bueno, así mismo vamos a pegar las demás uñas hasta completarlas totalmente. Bueno chicas, aunque esta no es una técnica que se use obviamente con nuestras clientas, si es una técnica que podemos usar para salir como de un aprieto. O si quieren tener las uñas de uno o dos días o para una fiesta o algo así, entonces si las pueden usar. A mí me parece que se van viendo muy bien, déjenme el comentario y cuéntenme qué les parece, si les parece bonitas como se ven o no les gusta tanto. Bueno, aquí hemos terminado de pegarlas, como pueden ver están bastante largas porque mis uñas naturales también estaban largas y necesitábamos que se notara la diferencia. Si las queremos dejar del color natural del pitillo, entonces simplemente aplicaremos una capita de coat o si le quieres dar otro color, pues aplica el esmalte. Yo estoy aplicando un esmalte tornasol para darle más brillo. El esmalte nos va a ayudar a que nos queden más duras y resistentes. Ahora voy a aplicar una capa de coat para proteger el esmaltado. Igualmente cuando aplicamos el coat le estamos dando otra capa de firmeza a la uña. Y listo, así van a brillar y van a quedar nuestras uñas. La verdad es que el resultado es muy bonito para hacerlas tan fácil con unos simples pitillos. Como les digo, es una excelente opción para hacerlo cuando tenemos una ocasión que amerita tener las uñas largas por poco tiempo. Así que si lo pruebas en casa, compártelo con todas nosotras con el hashtag Deco Unas. Si te ha gustado este video, entonces recuerda suscribirte a mi canal y déjame tu comentario. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye! ¡Suscríbete al canal!